Así como llegaste un día Así como te vi aquel día Tan simple, tan serena, tal Igual que ayer Traías tu mejor sonrisa Traías tu mejor mirada Traías tu mejor secreto Para enamorar Me entregaste tu luz Me enseñaste a creer en ti En mi olvidar el dolor Al sentir lo que es volver a amar Cambiaste todo en mi Lograste volver a decir Me enamoré de ti Me sorprendió el amor Cuando yo menos me lo imaginé Me enamoré Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar Si como llegaste un día De pronto ya no fuiste mía Tan fría, tan vacía Tan distinta ayer Tenías Tenías tu risa en silencio Tenías triste tu mirada Tenías tu mejor excusa Para irte de allí En mi Apagaste tu luz Apagaste tu luz Olvidaste Quién éramos Tú y yo Te intenté recordar Con un beso que no pude dar Te fuiste Te fuiste de mí Cambiaste todo en mí Me enamoré de ti Me sorprendió el amor Cuando yo menos me lo imaginé Me enamoré Me enamoré Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar Yo no te olvidé Sigo amándote Quién sabe por qué nunca Yo aprendí a perder Pero la vida es sabia Y te vino a traer Para que yo aprendiera Aunque tú no correspondieras Me enamoré Me enamoré De ti De ti Me sorprendió el amor Cuando yo menos me lo imaginé Me enamoré Sin saber Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar No te pude enamorar No te pude enamoré No te pude enamoré No te pude enamoré No te pude enamoré No te pude enamoré